El sector de la rampa en Barranca Bermeja se prepara para recibir a los amantes del pescado en Semana Santa. Con una amplia variedad de productos que incluyen bagre, bocachico y mojarra, los vendedores locales ofrecen excelentes precios para satisfacer los paladares más exigentes. Todos los barramejos que bajen aquí al sector de la rampa comer pescado, hay buena mojarra, fresquita, buen bagre, pues los precios se incrementan un poquito porque es la temporada, pero la verdad que hay buen pescado aquí en este sector. Los restaurantes están listos para deleitar a la comunidad con una exquisita variedad de pescados frescos durante la temporada de Semana Santa, desde el suculento bagre hasta el apetitoso bocachico y la deliciosa mojarra. Estos establecimientos se esfuerzan por ofrecer opciones gastronómicas a precios accesibles, garantizando que todos puedan disfrutar de una experiencia inigualable. Aquí tenemos para ofrecerle a la comunidad diferentes especies de pescado del río Magdalena, donde hay el bagre, el bocachico, la mojarra, está la viscaína, está el blanquillo, la doncella. Con mucho gusto se les atiende para que nos acompañen en este proceso que estamos pasando por acá en el sector de la rampa, a todos nuestros compañeros, llegar y preguntar por la variedad de pescados, de especies que hay. La comunidad se encuentra emocionada ante la llegada de visitantes de otros países, quienes se sumarán a la tradición de adquirir pescado fresco para celebrar estas fechas especiales. Que sí, que vengan con toda la familia, que la van a pasar bien y van a encontrar mucha variedad. ¿Por qué la importancia de comprar el pescadito para esta semana? Traición, ya es algo de familia, de muchos años y pues nos gusta. Sin duda, la rampa se convierte en el destino ideal para comprar y disfrutar de un pescado fresco durante esta temporada en Barranca Bermeja.